Impresionante de la gente de Banfield junto a sus cuadros. Casi festejado, digo casi, no tanto, pero casi festejado como un campeonato. Vamos con lo que parece. Es el clásico del barrio, ¿no? Aquí vemos los goles, minuto 11. Penal sobre Carrusca de Caranta, muy bien sancionado. Remata Boloña, banquero de Banfield, y marca el 1-0. Y aquí a los 44, Achucarro va a consumar. Una notable jugada en contragolpe. Una pregunta que va a salir. Hacia el, sí señor. Ahí le recibe, quiebra hacia adentro. Y de zurda, marca el segundo gol, casi, casi para liquidar al equipo de la luz. Que en el minuto 5 de recupero, mete el gol Regueiro a través de un tiro libre que cruzó hacia el palo más lejano de él.